Cada latir de mi corazón Tiene sentido, es su amor El que me inunda y sacia El que me da para vivir Quiero vivir solo para ti Y amarte hasta el fin Hasta mi último latido Que entregué mi corazón Hoy quiero danzar para ti Entregarte toda mi adoración Hoy quiero danzar para ti Es un regocijo para el corazón Mi corazón te enresco Señor Por cada latir Recibe mi adoración Sé bendecido Sé adorado Con saltos de gozón Con saltos de gozón Y gritos de jubilón Señor Cámbiate ritmo En latir de mi corazón Cámbiate ritmo En latir de mi corazón Es su presencia Es su presencia inundando Es su presencia inundando Es su presencia inundando Cambia de ritmo En latir de mi corazón Cambia de ritmo En latir de mi corazón En latir de mi corazón Es su presencia inundando Es su presencia inundando Es su presencia inundando Es su presencia inundando En latir de mi corazón Por cada latir Por cada latir Recibe mi adoración Sé bendecido Sé bendecido Sé adorado Salta de gozo, mil gritos de murillo, Señor Cambia de ritmo el latir de mi corazón Cambia de ritmo el latir de mi corazón Es su presencia inundando Es su presencia inundando